¡Oye! ¡Gate un cobedito! Pero tengo que ir regalón después, bueno. ¡Sí! ¡Los regalón! ¡Hola, su trago! ¡Hola, su trago! ¡Hombre que está ahí! ¡Puro plegato, pues! ¡Salud! ¡No me van a tomar nada, güey! Esta de la noche... ...con el plato. Oye, pero caché en la huella. Los sueros, por lo que tienen menos autoridad, pues, que un... no sé, pues... ¡El huevo! ¡Ay! ¡Salud, salud! ¡Eh! ¡Primer plano! ¡Primer plano! ¡Primer plano! ¡Primer plano! ¡Ah, estáis visto Rosa Espinoza! ¡Persión Teletuby! ¡Uh! ¡Hola, Rosa Espinoza! ¡Mira! ¡Velo! ¡Rosa Espinoza! ¡Versión Teletuby! ¡Vanta de cagarte la risa! ¡Ay! ¡Se están dando datos las hueonas! ¡Ay! ¡Acuérdate de mí cuando era Rosa Espinoza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te pongas! ¿Se nos asimos? ¡Ja, ja, ja! ¿Se nos asimos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Alúmbra del...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Darte! ¡Un traguito, compadre! ¡Toseco! ¡Toseco! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo decir las palabras! ¡Ja, ja! ¡Está como con neta! ¡Está como con neta el compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La primera baja de la noche! ¡Uy, uy, uy! ¡Caí, 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 uy! ¡No voy a acordarte de ti, guá! ¡No voy a acordarte, guá! ¡Dante, guá! ¡Dante! ¡La libertad informal! ¡La libertad informal! ¡Chucha! ¡Caí, caí, caí, caí! ¡Caí, caí, caí, caí! ¡Déjalo, va, se la boleta! ¡Aaaay! ¡Ahora la polona lo defiende, guá! ¡Aque va, cuida! Puta con problemas, guá! ¡Ija, ja, ja, ja! ¡Nunos de repente! ¡No! ¡No!